El Eléctrico 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 Pues aquí andamos Ya terminamos el video ¿Te van a ir a ARIPEO? ARIPEO ARIPEO No salen de ahí No salimos, o sea es como si fuera a nuestra casa Ya vamos a ir a dar la vuelta a la bicicleta Snapchat Daniela Díaz 1233 Bien, tuyo Aida Mi nombre en Facebook es Aide Santibar Y en Instagram es lauerita.guerita Y mi Snapchat es AideaLGF13 Ok, ya El Eléctrico